Antes de empezar quiero recomendarles a Divin Unlimp con su tema me excita Tanto el ritmo como la melodía tiene un toque especial Así que vayan a escuchar el tema en el link de la descripción Y comenten que les pareció En la descripción de este video te dejo también los enlaces a sus redes sociales para que los sigas Sabes que me enloquece en tu cuerpo, tu piel, también tus cualidades Me excita mucho Cuando mueves tu cuerpo excita mucho En Venezuela el presidente Nicolás Maduro está promoviendo para su gobierno una constituyente En esta promoción artistas afianzados a su gobierno usaron la canción Despacito de Daddy Yankee y Luis Ponzi Para hacer una versión invitando a la gente a que vote a favor Daddy Yankee rápidamente reaccionó y expresó su total desacuerdo con esto Yankee escribió De una persona que le han robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos Que te apropias ilegalmente de una canción no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela Es una burla y no tan solo para mis hermanos venezolanos sino para el mundo entero su régimen dictatorial Con ese nefasto plan de mercadeo usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista Que ha matado a cientos de héroes con más de 2000 heridos Como coautor del tema también me uno a las expresiones de la coautora de la canción Despacito Erika Ender No aprobado, basta ya, Venezuela libre Erika Ender quien fue coautora de este tema también expresó su rechazo escribiendo No estoy de acuerdo con esto, no puedo ver tanto dolor en gente a la que quiero tanto Gente guerrera, gente con voluntad de hierro, gente buena Que no deja de luchar por la libertad de derechos y expresión Amo a Venezuela, tierra que me ha dado verdaderos hermanos de corazón Hermanos que sufren por la situación que existe Ver que en una canción en la que tengo coautoría se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país Lejos de alegrarme me indigna y no apruebo que se utilice Por otro lado, Coscuyuela y Mueca El Cerebro fueron premiados con disco de platino por el tema DM También Osun y Pucho, pero estos con doble platino con su tema Te Fuiste Sus reacciones fueron las siguientes Súper contento y agradecido con Dios por estas bendiciones Mi sencillo Te Fuiste ganó disco doble de platino certificado Quiero darle las gracias a Osuna por no tener nunca uno para mí Y a mis hermanos DJ Luyan y Mambo Kings por siempre estar para mí Este éxito es de todos ustedes Pa' que Dios te corone tienes que aprender a bajar la cabeza Hoy cogió platino el DM, gracias a Dios y a ustedes por el amor Y finalizamos con esta entrevista a Becky G donde cuenta más a fondo su colaboración con Bad Bunny También habla del doble sentido que tiene la canción y el beso que se dieron Esperiamos hacer algo un poco diferente, un poco más sexy, un poco más madura Y si tienes una canción con Bad Bunny, of course you have to be a bad girl ¿Sabes lo que quiero decir? Como dice, es mi alter ego, Lola Y nos amamos Lola, es hermosa Lola, es hermosa Sí, ella se baja ¿Tienes un beso? Sí, es un beso Hablamos de eso con Bad Bunny y él estaba bajando por eso Y dije, ok, cool, es estúpido Una línea en la canción, la primera vez que uno la escucha, puede ser mal interpretada La lirica smart, el doble sentido El doble sentido Y creo que más gente se acostumbran a venir de hombres Y creo que es por eso que es un gran problema Porque es como, oh my God, Becky G Becky G está en la liga ¿Doble sentido? ¿Cómo qué? ¿Pero por qué? Y yo dije, porque, como, las chicas pueden ser inteligentes y witty, ¿sabes? Esto es lo que quería, quería que las personas se dieran a hablar Esto ha sido todo, pero ahora les pregunto Hermanos venezolanos suscritos al canal ¿Apoyan a Yankee con este mensaje que le manda su presidente? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios de opinión Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano En la descripción de este video te dejo mis redes sociales, email y número de contacto No siendo más, muchas gracias por tu atención Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!